Pues 12 y 37, volvemos con Araceli Martín, que es también compañera de la casa. Buenos días, Araceli. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por invitarme. Pues vamos a hacer una pequeña bio porque la verdad que tu trayectoria es impresionante. Tenemos como presidenta de la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos, Cugor, que va a ser interesante que luego nos cuentes un poquito qué hace Cugor, porque hay una serie de ideas interesantes. Dirige actualmente su propia consultora y gestión inmobiliaria y es perteneciente también de la Fundación WI. Correcto. Pues bienvenida, Araceli. Y hoy, como es el Día de la Mujer, vamos a aprovechar el día para cómo ha evolucionado dentro del sector inmobiliario, en el cual tú llevas ya una larga trayectoria, el trato, el proceder, tanto de los directivos, etcétera, con la mujer. Pues, Sergio, lo primero, enhorabuena. Me he acertado que me hayas invitado hoy y que quieras aprovechar para hacer ese reconocimiento a tantas mujeres que estamos trabajando día a día, que venimos trabajando, algunas con más visibilidad, otras con otras, algunas con más puestos de responsabilidad, otras con menos, pero estamos ahí, ¿no? No solamente las profesionales, sino las amas de casa, las que están trabajando en las escuelas, en los juzgados, en los hospitales. O sea, que muchas gracias y va por ellas este programa. A ti también. Pues mira, ha evolucionado. Te voy a poner un ejemplo. Yo que empecé en el banco, en un banco con apenas 20 años, y me fui después de 15 años de una larga trayectoria ocupando puestos de responsabilidad. Fui la primera mujer joven en un puesto de dirección. Y me encomendaron llevar una territorial, ¿no? Para que nos entendáis, era llevar una gestión de implantación dentro de lo que era la banca, tanto del equipo como del territorio y de los objetivos y de los proyectos que tenía, ¿no? Bueno, pues el jefe de Recursos Humanos me dijo que me iba a hacer una mujercita, ¿vale? Sufrí las diferencias salariales, ¿sabes? Y te voy a dar un ejemplo muy gráfico, muy gráfico, si me lo permites. Entonces, cuando me proponen esto y, bueno, mis compañeros me felicitan y me dicen que lo voy a hacer muy bien, que lo voy a hacer muy bien porque soy joven y soy guapa. Y era guapa en el momento, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate cómo te perciben los propios compañeros. ¿Qué hice? Me corté el pelo, me puse trajes azul marino y hoy verás que ha habido una evolución. Me dices que evolución, aparte de los años, de más experiencia, pero sí que vean que estamos aquí. Hemos dado más visibilidad. Hoy puedo venir de rojo, hoy puedo venir con el pelo largo, ¿no? Es un mapa, es un ejemplo, como yo digo, muy gráfico, ¿no? En todos los sectores hemos estado muy invisibles y en el sector inmobiliario ha sido uno de ellos. ¿Se puede decir que hoy hay ya la igualdad o crees que todavía quedan algunos terrenos todavía por pisar? A lo mejor, por ejemplo, alguna empresa inmobiliaria conocida, que haya alguna mujer, como puede pasar con el Banco Santander, ¿o crees que ya las cosas están? Yo creo que lo que nos tiene que igualar es el talento, no el género. Eso es lo primero. Y también, eso abogo para que la gente se vaya preparando, hombres y mujeres, y que estemos en los puestos, vuelvo a repetir, no por el género, sino por el talento. Es verdad que estamos impulsando mucho más, ¿vale? Soy una asociación de Wise Women in Real Estate, en la que estamos haciendo también para tener más visibilidad y que la mujer esté en los puestos de dirección. No se nos quede ahí, ¿no? Que esté ahí, que esté liderando, porque tiene las capacidades y los conocimientos, pero vuelvo a repetir, no porque sea género, sino por talento. Y ahí es donde estamos. Sí, porque al final, da igual si es hombre o mujer, si al que pones a dirigir, como digo yo, es un tonto motivado, da igual si es hombre o mujer, está claro que al final los objetivos que tenga esa empresa, ya sea grande o pequeña, no se acaban consiguiendo. Y eso es quizás donde muchas veces, ahí no sé si estarás de acuerdo o no, cuando se hacen ciertas políticas para que haya en los consejos directivos igualdad. Yo creo que eso, y eso ya es una opinión mía, creo que no es justo, quizás para algunas mujeres y en general para todos, porque de lo que se trata es que a esos consejos lleguen las mujeres que realmente valen. Correcto. Y que si hay hombres que no valgan, fuera. Hombre, yo creo que el panorama cambiado, es verdad que tiene que cumplir unas cuotas, como dicen, del veintitantos por ciento para que, digamos, se cumplan esos RSCs de las corporativas, de las empresas, pero estoy contigo, ¿no? Tiene que ser a través de que tengan esa, no porque sea mujer, tiene que estar ahí, ¿no? Ese es un debate también, ¿no? Yo abogo por el seguir trabajando, como vengo haciendo desde hace los treinta años que vengo trabajando, el tener además esa seguridad de plantearte y optar a los... Siempre estamos como mereciendo, ¿no? Siempre estamos como mereciendo. Y que cuando lleguemos a los puestos de poder, a los puestos de decisión, no los cedamos, ¿vale? Tenemos una trayectoria, yo creo que también, ¿no? Que cuando llegamos, como no le damos tanta importancia, pues hemos sido capaces de estar en un segundo plano, ¿no? Y eso a nosotros nos confortaba, nos confortaba, porque lo importante era, bueno, que seguir con el proyecto, seguir tal, ¿no? No, yo creo que ahora ya hemos llegado a decir, oye, Asmina, yo estoy aquí por méritos propios y defiendo mi valía y la forma de trabajar, como vuelvo a repetirte, no va en cuestión de género. Sí, no ceder, en este caso, a un hombre el proyecto, que él sea quien se lleve los halagos, que sí, que todos van a saber que detrás estaba ella, pero que, digamos, ha preferido no dar ese paso y que sea así. Eso es un cambio de liderazgo también importante. Se está viendo en las compañías como los líderes, lo que están aunando es el talento de sus equipos, ¿no? Y ahí estamos. Sí, sí, hacia el camino de la igualdad. Ya que estamos hablando también del sector inmobiliario, entiendo que a lo mejor hay dos momentos. Uno antes del COVID, durante el COVID, y bueno, y un tercero, ahora que cuando ya estábamos saliendo, nos llega la guerra. Sí. ¿Cómo ves tú el sector, si quieres, en España y un poco a nivel internacional? Bueno, yo hace poco acabo de hacer una entrevista a Paraguay, y en la cual vengo a impulsar lo que se ha producido después de la pandemia. Después de la pandemia, que el mercado, sobre todo en el que puedo aportar un poco más, el mercado residencial, ¿no? Es un mercado en el que ha sabido atender muy bien las nuevas necesidades de los usuarios, de los clientes, ¿no? En el que quieren otro tipo de vivienda, una vivienda más acorde a las nuevas calidades de vida, de sanidad. Se ha potenciado mucho exponencialmente la vivienda de obra nueva. Hay una importante demanda de obra nueva. Nos hemos dado cuenta que hoy preferimos tener una casa en condiciones que haya ventilación, que haya materiales sostenibles, ¿no? Y eso sí que ha habido un importante crecimiento dentro de lo que es el residencial, ¿no? Proyectos de obra nueva, y además se ha visto incluso en los precios, o cómo se ha habido el incremento del precio de la vivienda. Lo mismo pasa con la logística. Hemos tenido todos la pandemia, hemos implementado y acelerado el uso de las aplicaciones, el uso de internet, el uso de la compra, todo lo teníamos con un clic, ¿no? Y eso nos ha ayudado a decir, oye, hay un sector logístico que ha impulsado muchísimo la implantación en grandes ciudades o en ciudades... Sí, entiendo Amazon, todo ese tipo de empresas, aunque no sean como Amazon, que están adquiriendo terrenos para poder construir, pues, centros logísticos para poder repartir. Y su milla cercana y demás. O cómo hemos visto que grandes centros comerciales se están posicionando ya en los centros con otras dimensiones. Y si me lo permites, y como has mencionado que soy la presidenta de la asociación de Cowork, es una asociación que nace y se ha impulsado en la pandemia, porque hemos visto también el cambio de paradigma que la gente ha vivido dentro de sus casas, en casas muy pequeñas, no estaban acondicionadas para tener la cobertura de un 5G y poder todos compartir, ni tenían los espacios, ni tenían, digamos, la tecnología acorde. O los temas de soledad, mucha gente se ha quedado muy sola, en grandes casas, y no sabían cómo compartir esos momentos tan difíciles con los que hemos vivido todos. Pues de ahí nacen los nuevos, se ha impulsado los espacios compartidos, el co-living, el co-housing. Sí, que es lo que te iba a preguntar. Pues mira, te voy a dar una primicia que me acaban de pasar, porque la Comunidad de Madrid ha lanzado ya la primera normativa del co-housing. Explícanos un poquito el co-living y el co-housing, porque veo que es para con senior, etc., para que entendamos un poquito, porque la gente, ya cuando salió Airbnb, y entiendo que estos términos para mucha gente no van a saber lo que es. Vale, me voy a elevar un poco, ¿vale?, para que entendamos por qué surge en esto. Nosotros vivimos, nacemos y nos desarrollamos dentro de unos espacios, ¿vale? Cuando nacemos tenemos en un hospital, vivimos en nuestras casas, vamos a la escuela, los arquitectos y los, digamos, diseñamos, los profesionales inmobiliarios diseñamos los espacios. ¿Qué está pasando? Que ahora tenemos espacios en los que no se adaptan a unas necesidades de ciertas personas. Y me voy, y voy centrándolo. Hay personas que quieren desplazarse porque quieren tener su experiencia de vida laboral en otros lugares donde viven. Y que a lo mejor al desplazarse no quieren un alquiler ni quieren comprar. Un alquiler tradicional conlleva un año de obligado cumplimiento, ¿vale?, dos meses de fianza, un tiempo para localizarlo, darte de alta y van a decir, oye, quiero estar en un espacio en el que entre, pueda tener mis zonas privadas y pueda compartir zonas comunes, grandes, ¿vale? Que eso no me lo va a dar un apartamento. Por mucho que me alquile un apartamento, voy a tener un salón de 18 o 20 metros, ¿vale? Voy a utilizarlo apenas los fines de semana. Y lo que yo quiero es estar en el centro de las ciudades con gente que afina a mí en mi forma de trabajar, en mi forma de pensar. Por eso se llaman los co-living, que impulsan mucho la comunidad. Y quiero pagar por los servicios que me dan y por el tiempo que estén. Entonces nos encontramos que hay gente que quiere vivir así. Esto se ha empezado a impulsar muchísimo en Silicon Valley, ¿vale? Ante la, bueno, la gran atracción de las grandes compañías. Entiendo que ambas, al final, casi todo como todo basa, siempre viene de Estados Unidos, que digamos siempre van... Van por delante, van por delante. Te puedo decir que este modelo de compartir, ¿no? También es compartir gastos. Hay una de las grandes operadoras americanas que mueven 34.000 camas, imaginaos la dimensión, ¿no? Pues que empezaron alquilando los grandes visionarios de estos proyectos, unos chavales jóvenes, como todos, ¿no? Como el Bill Gay joven, pues todos en el experimento del garaje. Los de Airbnb, pues eso, cuando tú vivís la necesidad y tienes la visión y eres emprendedor, ellos alquilaban los sofás de un apartamento. Para que, gente que tiene que estar un día, dos días, porque mira, en vez de alquilar de una habitación, te alquilaban incluso el sofá, ¿vale? Vieron, pues vieron eso, vieron que había esa movilidad, esa necesidad, esos altos precios de la vivienda o de alquileres en la zona de Silicon Valley, de San Francisco, y empezaron a crear los co-living. Cuando viene toda esa ola a, digamos, esas necesidades, esos movimientos, como te digo, demográficos, esa implantación del teletrabajo, se ha acelerado, ¿no? Dices, oye, pues ya que me tengo que estar teletrabajando, quiero estar en un lugar donde tenga unos condicionamientos que en mi propia casa no voy a poder tener. Un co-living como espacio físico, tiene su propia habitación, grande, algunas con baño, otras con partes baño, una gran cocina desproporcionada a lo que sería una habitación normal de un apartamento y un gran salón o grandes salas de juego y demás. Entonces, imaginaros qué bien, porque dices, oye, si yo lo que quiero luego es trabajar, pues estoy en un sitio acorde con las dimensiones. Eso pasó, los movimientos demográficos, como te digo, el teletrabajo, los cambios de hábitos laborales que se han producido con la pandemia, el tema de la soledad, como antes decía, oye, nosotros tenemos una edad que es bueno, pero nos gusta también ver cómo la gente mayor o no mayor puedan compartir y no se encuentren solos. En Inglaterra hago un inciso, en Inglaterra el problema de la soledad, fíjate, tan importante que es hasta que se ha creado un ministerio, hay el ministerio de la soledad. Entonces, el co-living atiende a eso, atiende a que puedas estar viviendo en comunidad, a que vivas y disfrutes de los espacios que realmente quieras compartir, a que tengas tus zonas privadas. Y luego pasamos, decimos, bueno, ¿y qué se diferencia esto de un co-living y un co-senior? Bueno, lo da el perfil, lo da el perfil, ¿vale? Porque a partir de 55 años decimos, venga, a muchos no les gusta llamarle senior, ¿no? Pero bueno, también da un perfil de gente también mayor que ha cambiado sus parámetros de vida, que sus hijos se han ido de casa o se han divorciado. Entonces, ¿para qué vamos a tener una casa grande con unos costes elevados? Vamos a ir a compartir, digamos, en unos espacios en los que tenga gente afín a mí, bien por mi edad, bien por mi formación laboral, ¿no? Y, oye, que tenga unos servicios y pueda disfrutar muchísimo mejor que tener un apartamento o que tener una casa, como te digo, tanto en propiedad como alquiler. Eso se está produciendo. Y España, lo que está haciendo instituciones, la Comunidad de Madrid, como hoy, ¿no? Están acelerando las normativas para que eso, digamos, eso se haga realidad de una forma que nos dé una seguridad jurídica y se pueda poder realizar esos proyectos tanto desde el mundo del promotor como desde el mundo del operador. Sí, yo veía, no sé, hace ya unos años un documental donde sí que es verdad que la gente de 45 en adelante empezaba a encontrar ciertos problemas para encontrar casa. En este caso, se enfocaba un poco más en el hombre muchas veces, pero encontraban ahí un problema a la hora de encontrar porque les veían demasiado mayores, porque a lo mejor sus trabajos no eran del todo seguros, lo de seguro siempre lo ponemos entre comillas, y creo que estas iniciativas pueden abrir una facilidad a que gente que le cuesta, por un lado, se juntan dentro de una misma casa, comparten todo, no quiere decir que vayan a ser los mejores amigos del mundo, pero comparten sus gastos. La cuestión de esto, y has hablado de la normativa, claro, ¿es fácil, vamos a hablar de Madrid, encontrar edificios donde se puedan realizar estos proyectos o hay que irse un poco a la estrarrada? Vale, te cuento, y gracias por darme ese pie, porque todavía no hay una oferta suficiente de proyectos, de edificios, de colibia. La habrá. Tenemos ya cinco grúas de grandes promotores y operadores que están en el perímetro de Madrid, en el perímetro de Madrid, cuando digo el perímetro, en poblaciones como San Sebastián de los Reyes, como Rivas, por ejemplo, donde ya están las grúas para de aquí a dos años, porque todo es un proceso de construcción, pues podamos encontrar en San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, un edificio de colibia, de espacios compartidos, de más de mil habitaciones. Entonces, estamos ahí. En Madrid, en nuestro centro, lo que se está produciendo, lo que hay, es que intentan entrar los operadores y no hay esos, ni hay esos suelos, ni hay esos edificios, cien por cien. ¿Qué se está haciendo? A plantas o a dimensiones, digamos, entre mil, dos mil metros, ¿no? Los están acondicionando para que entre. Y hay ofertas ya, y hay operadores que ya están ofreciendo el modelo de colibia, que difiere mucho, vuelvo a repetirlo, de casa compartida, ¿vale? Lo de la habitación de estudiantes que comparten una casa, no tiene nada que ver. Y difiere mucho de un apartamento en alquiler, difiere muchísimo. Como os digo, no solamente es el concepto técnico urbanístico de distribución de los espacios, sino el concepto conceptual de vivir en comunidad y compartir, ¿no? Bien, pues me he ido un poco por el colibia, ¿no? Y el cohousing, pero no quiero también, quiero continuar con la pregunta que me has dicho que cómo afecta esta terrible guerra bélica que nos está descolocando a todos, ¿no? Y que va a tener, yo creo que importantes consecuencias, evidentemente, también en el sector inmobiliario. Desde que Ucrania es el gran país al cual importamos arcilla, y de la arcilla, pues todo lo que son los materiales de grés, ¿no? De porcelana que tenemos en la construcción, ¿no? Pues eso habrá que empezar a analizarlo y a tenerlo previsto, ¿no? Para luego cómo vamos a implementar esas memorias de calidades de las nuevas promociones. Igual te digo de aluminio, ¿no? O sea, yo creo que todavía va a ser impredecible, pero hay que empezar ya a analizarlo con mucho detalle. Aunque ya nos queda poquito, si quieres para terminar háblame del cohousing. Cohousing. Y así ya redondeamos. Vale, genial. Pues mira, y además vuelvo a, gracias a la oportunidad, porque hemos presentado Cogor, hemos presentado en el Health Madrid, en el Cluster Health Madrid la pasada semana. Sí, el 3. Sí, el 3. Presentamos el Health Madrid que está impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y que lo forman varias empresas, desde sanitarias, desde tecnología, desde compañías de seguros, ¿no? Y nos dieron la oportunidad de presentar un modelo que ha sido un modelo muy integrador en el que nosotros como asociación hemos alineado a los, digamos, diferentes players que forman parte de lo que sería la cadena de construcción de un cohousing, desde promotoras, desde operadoras, desde abogados, urbanistas que deciden el suelo para poder hacer ese proyecto hasta el tema, como digo, de servicios, importantísimo implementar los servicios. Presentamos el modelo este, digo, conceptual, pero para bajarlo a tierra y poder hacer cohousing en el que es tipos de vivienda, ¿vale? Muy adaptada al perfil, en este caso era para personas mayores, ¿no? Se presentaba para atender a las personas mayores de 55 años de la Ciudad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, que no quieren vivir en una residencia de ancianos porque todavía tienen edad y son suficientemente malos. Sí, de movilidad. De movilidad, salud, pueden seguir trabajando y entonces el cohousing lo que está y ahora lo voy a estudiar con detalle lo que ya ha recogido la Comunidad de Madrid, lo que son espacios de derechos, de superficies, ¿no? Que se pertiene que tú vives el tiempo que estés, que te estaba diciendo y atiende a esto, a unas necesidades y a unos espacios que van de acuerdo a tu perfil. Si nos damos cuenta, hacemos casas de hace 30 años con la evolución, digo, hace más de casi 30 años porque tenemos una normativa en Madrid, por ejemplo, del año 1997 y sin embargo cambiamos de nuestros modelos de espacios. Pues lo que hace el cohousing es adaptar esos espacios a las necesidades concretas del momento concreto. Ok, pues muchas gracias por toda esta información que yo creo que a la gente le viene bien entender cómo va evolucionando también el sector inmobiliario, acercarnos a ese nuevo futuro que ya está aquí, pero que vendrán cosas más nuevas y que tenemos que saber que en España estamos al tanto, es decir, no somos quizás los pioneros pero estamos al tanto, en eso creo que siempre hemos sido bastante listos, sabemos detectar oportunidades y recordar que mañana tenéis a Araceli de una... Ahora, ahora, ahora mismo. Pues ahora tenéis a Araceli, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Sergio. Y nos despedimos hasta mañana. Un saludo. Muchas gracias.